Bueno, continuando con nuestras lecciones que hemos venido teniendo desde la semana pasada sobre la naturaleza del hombre. Alma, cuerpo y espíritu. En nuestra última lección habíamos abordado una serie de pasajes del Antiguo Testamento. Hoy vamos a hablar de el alma como nos es presentada en el Nuevo Testamento. Pero haciendo un pequeño repaso de nuestra última lección, que fue acerca de la palabra alma, pero en el Antiguo Testamento. Y ustedes pueden observar ahí, en la imagen en pantalla, el término original, la palabra hebrea para alma en el Antiguo Testamento. Y habíamos nosotros analizado Génesis 2.7, donde Moisés, escribiendo, dice, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre vino a ser un alma viviente. Vino a ser un alma viviente. Bueno, la reina Valera dice un ser viviente. Habíamos nosotros analizado particularmente uno de los distintos usos que tiene la palabra alma en el Antiguo Testamento. Y uno de ellos es criatura que respira. Diccionario de palabras hebreas del señor James Strong, nos dice que alma, uno de sus usos es criatura que respira. Entonces, si nos devolvemos nosotros a Génesis 2.7, cuando dice, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre vino a ser un alma viviente, quiere decir entonces, el hombre vino a ser una criatura, una criatura que respira. Ahora, habíamos visto nosotros también que la raíz original de la palabra alma es esta que ustedes están viendo ahí, y que el mismo señor Strong nos dice a nosotros que significa respirar, ser soplado. Una vez más repito, porque no quiero que nos confundamos y tomemos la postura de que siempre que aparezca la palabra alma, le vamos a dar un solo significado. No, tiene una gran variedad de usos de significados en la escritura. Este es uno de ellos. Respirar, criatura que respira. Habíamos visto Ecclesiastes 3, que es uno de los textos de Salomón, que ha sido mal usado, mal aplicado, mal interpretado, en cuanto a lo que él dice en él. Empieza diciendo en el verso 16. Ahora, ¿en dónde se está ubicando Salomón para lo que está diciendo aquí? Bueno, él lo empieza diciendo ahí en el verso 16. La primera parte del verso 16 dice, Vi más debajo del sol. No dice aquí, vi después, en el más allá, en el mundo espiritual. No, dice, vi aquí en la tierra, en el planeta tierra, debajo del sol, en el mundo de los vivos. Por eso quiero que, haciendo este pequeño repaso, reforzar lo que había dicho en la lección previa, hablando del alma, como criatura que respira. Porque ese es uno de los usos de la palabra alma, criatura que respira. Y sigue diciendo, Porque allí hay un tiempo para todo. Para todo el que se quiere y para todo lo que se hace. Deje en mi corazón. Es así. Por causa de los hijos de los hombres. Para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Qué interesante lo que dice aquí, en esta última parte del verso 18. Dice, para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Lo que está diciendo aquí Salomón, que desde la óptica terrenal, los hombres y los animales somos iguales. Somos semejantes. ¿Por qué? Porque tanto los hombres como las bestias somos criaturas que respiramos. El hombre se pregunta, bueno, ¿en qué son semejantes? En eso somos semejantes. Yo soy semejante a un caballo, a un ave, a un pajarito, a un perro, a un gato. Yo soy semejante a ellos. Ellos son semejantes a mí. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que somos criaturas que respiramos. En ese sentido, ellos son almas vivientes y yo también soy alma viviente. Somos criaturas que respiramos. Pero continuemos. Dice entonces, verso 19, Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Dice aquí que como mueren los animales, morimos los seres humanos. Y que tanto los animales como los seres humanos somos criaturas que respiramos. Tenemos una misma respiración. Lo que le sucede a los animales es lo mismo que nos sucede a nosotros cuando ya dejamos de respirar. Nos morimos. Vuelvo y leo el verso. Lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. ¿Y cuál es el suceso? ¿Cuál es el suceso? Como mueren los unos, así mueren los otros. ¿Por qué? Porque somos criaturas que respiramos. Somos almas vivientes. No tiene el hombre más que la bestia, ni tiene la bestia más que el hombre. ¿Por qué? Porque nosotros requerimos del aire y también los animales requieren del aire. Para poder vivir necesitamos respirar. Somos criaturas que respiramos. Somos almas vivientes. El hombre es alma viviente, los animales son almas vivientes. Somos criaturas que respiramos. Ese es un uso de la palabra alma. Criatura que respira. Sigamos leyendo. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe? Y hace la pregunta aquí desde una óptica. Recuerden, él está hablando desde una óptica terrenal. Sin tener en cuenta a Dios. Por eso dice, vi debajo del sol. Lo vimos en el primer versículo. Aquí en versículo 16. Vi más debajo del sol. Él está hablando desde una óptica física terrenal. No teniendo en cuenta a Dios, sino lo que el hombre ve. Lo que está frente a él. Y ahora hace una pregunta de un escéptico. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Bueno, la respuesta a esa pregunta la encontramos más adelante. Nueve capítulos más adelante. Pero ya cuando Salomón recurre a Dios y Dios responde y entonces él se da cuenta qué es lo que ocurre con el espíritu de los hijos de los hombres. Dice en el verso 7 el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Así pues, he visto que no hay otra cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo porque esta es su parte porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Bueno, retomando ya todo el contexto del 16 al 22 lo que acabamos de leer, hermanos, he resaltado en rojo lo que es el producto de mucha confusión para muchas personas aún para hermanos de Cristo. Y lo que dice en el verso 19 al 21 es lo mismo que dice Pablo en Primera de Corintios 15, 32 Dice en Primera de Corintios 15, 32 Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si somos no somos más que las bestias si el hombre no tiene algo más que los animales si no hay dentro de mí algo que sea diferente que me haga a mí mejor que ellos entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si lo que le sucede a ellos es lo mismo que nos sucede a nosotros simplemente vamos a morir y hasta ahí llegamos por eso Pablo dice entonces comamos y bebamos si no hay resurrección de muertos entonces comamos y bebamos porque nos vamos a morir al igual que los animales y el animal no trasciende las bestias no trascienden más allá después de que termina su existencia debajo del sol él mismo dijo en el verso 19 ni tiene más el hombre que la bestia ahora recuerden eso es desde una óptica humana sin tener en cuenta a Dios preguntémonos entonces si un hombre no es mayor que los animales si un hombre no es mejor que los animales entonces porque es incorrecto matar un hombre pero no un animal el hombre tendrá más esperanza que un perro si si nosotros no somos más que ellos no tenemos más esperanza que un animal y también los animales serán resucitados para vida eterna nosotros sabemos que no entonces eso es lo mismo que nos espera a ellos si no somos mejores o mayores que los animales si no tenemos más que las bestias bueno hermanos este como les dije era un resumen cortito de nuestra última lección en cuanto al uso de la palabra alma como criatura que respira en ese sentido somos iguales a las bestias a los animales a las aves a los reptiles a los insectos somos criaturas que respiramos somos almas vivientes y ellos también son almas vivientes ahora quiero que miremos la palabra alma en el Nuevo Testamento la palabra alma tiene también una gran variedad de usos y de significados en el Nuevo Testamento el original de la palabra alma aparece 105 veces en el Nuevo Testamento y es traducida por una variedad de palabras el señor Bain en su diccionario de palabras del Nuevo Testamento dice que la palabra alma denota el aliento el aliento de la vida y luego el alma en sus varios significados los usos del Nuevo Testamento de la palabra alma pueden ser analizados aproximadamente de la siguiente manera y nos da esta lista alma la vida natural del cuerpo un uso de la palabra alma la parte inmaterial la parte invisible del hombre otro uso de la palabra alma el hombre desencarnado el hombre sin la parte corpórea la parte física otro uso de la palabra alma el asiento de la personalidad el asiento del elemento sensible del hombre aquello mediante lo que percibe refleja siente desea el asiento de la voluntad y del propósito el asiento de los apetitos personas individuos el equivalente de los pronombres personales utilizando utilizado para énfasis y efecto una criatura animada humana o no y finalmente nos dice el señor Bain en su diccionario que otro uso de la palabra alma en el Nuevo Testamento es el hombre interior como ustedes pueden observar hermanos hay una gran variedad de usos y de significados de la palabra alma vuelvo y leo lo que dice el primer renglón el señor Bain en su diccionario la palabra alma denota el aliento el aliento de la vida y luego el alma en sus varios significados y acabamos de leer varios de sus significados por eso una vez más no nos encerremos no nos encasillemos en sostener un solo significado de la palabra alma hay varios criatura que respira vimos en el Antiguo Testamento de estos usos y significados que hay en el Nuevo Testamento voy a tomar algunos sobre todo los que tienen que ver con el hombre interior con la parte inmaterial del hombre la parte invisible de él empecemos con esta alma un uso de ella la parte inmaterial invisible del hombre tomemos Mateo 10 Mateo 10 28 dice el Señor y no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no pueden matar temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno este texto lo hemos leído en distintas ocasiones y es probable que usted también hermano lo conozca también que se lo sepa de memoria aquí se nos habla de el alma y del cuerpo y nos está diciendo el Señor que matar el cuerpo es el límite de lo que el hombre puede hacer el hombre puede solamente matar el cuerpo el hombre no puede matar el alma Dios tiene más poder que el hombre y de esta manera es a él a quien debemos temer el hombre no puede matar el alma Dios puede destruir el alma y el cuerpo el hombre solamente una cosa lo dice ahí claramente el Señor el límite de lo que el hombre puede destruir de lo que el hombre puede matar es el cuerpo recordemos al primer mártir cristiano Esteban que hicieron con él los judíos lo sacaron de la ciudad de Jerusalén y se lo llevaron para matarlo se llenó de temor Esteban en ningún momento Esteban temió estar en la presencia de la muerte física que es lo máximo que el hombre puede hacer y que dijo cuando ya estaba a punto de morir cuando ya lo iban a matar que dijo él usted lo sabe muy bien hermano él le dijo al Señor allá en Hechos capítulo 7 versos 59 dice que él puesto de rodillas le oró al Señor Jesús y que le dijo Señor Jesús recibe mi espíritu él no se amedrentó no se amilanó porque lo iban a matar porque es lo máximo que el hombre podía hacer que 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 mataron de Esteban el cuerpo pero su espíritu que pasó con su espíritu se lo encomendó al Señor en tus manos le dijo Señor Jesús recibe mi espíritu alma aquí no puede significar cuerpo porque ella está diferenciada del cuerpo no puede significar la vida animal porque cesaría cuando el cuerpo es muerto aquí está algo que es de una naturaleza distinta a la del cuerpo y puede vivir aunque el cuerpo deje de existir aquí la palabra alma equivale al espíritu el hombre interior que no muere el Señor Robertson en su comentario al texto griego del Nuevo Testamento dice note ese alma aquí del espíritu eterno no sólo de la vida en el cuerpo porque es lo que el hombre le puede quitar a una persona la vida en el cuerpo pero la vida inmortal eterna no se la puede quitar por eso dice aquí el Señor Robertson sobre Mateo 10 28 nótese alma aquí refiriéndose al espíritu eterno no sólo de la vida en el cuerpo continuando otro uso de la palabra alma en el Nuevo Testamento esto es el alma nos dice el Señor Thayer en su léxico griego el alma como la esencia que se diferencia del cuerpo y no se disuelve con la muerte el alma distinguida del cuerpo la otra parte de la naturaleza humana vamos a analizar hermanos hechos 2 en donde se nos muestra este aspecto el alma como la esencia que se diferencia del cuerpo y no se disuelve con la muerte hechos 2 para colocarnos en contexto es el día de pentecostés fiesta judía los apóstoles han recibido han sido bautizados con el Espíritu Santo y el apóstol Pedro predica el primer sermón del Evangelio que culmina con el bautismo en ese día de más de tres mil personas pero en su predicación habla del Señor Jesús y dentro de esa predicación que él hace menciona su muerte y cita una profecía de los salmos una profecía que hizo David cuando era siendo profeta él la dijo y dice en Hechos 2 27 porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción ahora esta es una declaración que hace distinción entre su alma y su carne su cuerpo no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción ahora verso 31 viéndolo antes dice aquí el apóstol Juan refiriéndose al profeta David al rey David viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo que su alma y esto es algo que dijo David en el Salmo 16 aproximadamente mil años antes de Cristo viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción aquí el escritor es más el apóstol Pedro quien es el que está hablando hace una distinción entre el alma del Señor y su cuerpo su carne la palabra la palabra no dejarás mi alma en el Hades y la menciona en el verso 27 y en el verso 31 aquí el Hades no se refiere al sepulcro ni al cielo ni al infierno sino al lugar de los espíritus sin cuerpo sin cuerpo porque el alma del Señor ¿a dónde fue? dice ahí que al Hades cuando el Señor muere su alma no fue sepultada lo que fue sepultado del Señor fue su cuerpo cuando el Señor murió su alma no fue al infierno ni tampoco al cielo fue al lugar de los espíritus sin cuerpo ahora habla de la parte corruptible del Señor su carne su cuerpo y vemos en este texto la distinción clara entre alma y carne el alma fue al Hades y el cuerpo la carne fue sepultado pero al tercer día el alma que estaba en el Hades salió de allá vino de allá y nuevamente se introdujo en el cuerpo del Señor en su carne y cuando su alma volvió a su cuerpo se produjo la resurrección y el Señor salió del sepulcro vemos como en este texto nos habla de esa clara distinción el alma como la esencia que se diferencia del cuerpo y no se disuelve con la muerte el alma distinguida del cuerpo pero continuemos el texto de Hechos 2 tanto en el verso 27 como en el verso 31 dice ni permitirás que tu santo vea corrupción ni su carne vio corrupción esta es la razón por la que el cuerpo del Señor Jesús su carne podía descansar en el sepulcro en esperanza que es lo que dice el versículo 26 por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza que podía ser la carne del Señor el cuerpo del Señor descansar tranquila en donde en el sepulcro en cual sepulcro en el sepulcro de José de Arimatea donde fue que colocaron el cuerpo de nuestro Señor por eso dice aún estamos citando aquí en el contexto las palabras del Rey David cuando mencionó esto acerca de nuestro Señor Jesucristo aún mi carne descansará en esperanza ¿cuál esperanza? de que su carne no se iba a descomponer en el sepulcro ¿por qué? porque el alma iba a retornar a ese cuerpo y se produciría la resurrección mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza vemos aquí hermanos como en este texto el Espíritu Santo nos enseña o nos muestra el alma como la esencia que se diferencia del cuerpo es distinta al cuerpo y no se disuelve con la muerte es distinguida del cuerpo a veces la palabra alma y lo vamos a ver enseguida es usada en la Biblia en el sentido de un alma incorpórea un ser incorpóreo separado del cuerpo Apocalipsis 6 9 dice cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos Juan no dice que vio los cuerpos de los que habían sido muertos vio las almas incorpóreas separadas del cuerpo por causa que habían sido muertas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían en un instante hermanos a medida que avancemos vamos a volver a retomar Apocalipsis 6 donde se nos habla un poco más para que nos demos cuenta de este aspecto otro uso que nos dice el señor Bain en su diccionario de la palabra alma en el Nuevo Testamento es refiriéndose al hombre interior en esta en esta sección hermanos quiero que le presten bastante atención porque voy a hacer una comparación una analogía bastante interesante por eso los invito a que se concentren en lo que voy a hablar a continuación en Romanos capítulo 7 el apóstol Pablo dice porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios habla aquí Pablo de el hombre interior y a que se refiere Pablo aquí con el hombre interior bueno sigamos la lectura verso 23 dice pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros volviendo al verso 22 hago la pregunta cuando Pablo habla aquí de el hombre interior que quiere decir con el hombre interior el apóstol Pedro en su primera carta capítulo 2 nos da la respuesta porque en el verso que vamos a leer en un momento dice lo mismo que Pablo habla aquí en Romanos capítulo 7 Romanos 7 habla de el hombre interior y habla de sus miembros veo otra ley en mis miembros en su cuerpo de carne que se revela contra la ley de su mente y que lo llevaba cautivo a la ley del pecado que está en sus miembros en su cuerpo de carne miremos lo que dice Pedro verso 11 leamos amados yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma que interesante vuelvo y lo leo amados yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma cuando Pablo perdón cuando Pedro dice aquí que nos abstengamos de los deseos carnales está haciendo alusión al verso 23 de Romanos 7 de Pablo que decía Pablo en el verso 23 veo otra ley en mis miembros que se revelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros esos son los deseos carnales de los cuales habla el apóstol Pedro bueno pero volviendo al texto de Pedro 2 11 dice que esos deseos carnales batallan contra que dice que batallan contra el alma el alma de Pedro es el hombre interior de Pablo en Romanos capítulo 7 el hombre interior de Pablo en Romanos 7 22 es el alma que menciona el apóstol Pedro en su primera carta pero como habíamos visto hace un momentico y vuelvo y lo repito que ocurría con la carne con el cuerpo mencionado por Pablo en Romanos capítulo 7 veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente estos miembros de los que menciona aquí Pablo en Romanos 7 23 son los deseos carnales de los que habla Pedro el hombre el hombre interior de Pablo es el alma que dice el apóstol Pedro y los miembros que batallaban el cuerpo la ley en sus miembros que batallaban contra la ley de la mente y que lo llevaban cautivo son los deseos carnales de los cuales habla el apóstol Pedro el hombre interior el alma es el hombre interior del hombre valga la redundancia el hombre interior es el alma por eso el señor Bain en su diccionario nos dice que uno de los usos de la palabra alma es refiriéndose al hombre interior porque tenemos un hombre exterior la carne que es la que batalla contra el hombre interior tercera de Juan 2 habla también del hombre interior del alma como el hombre interior Juan dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma que tengas salud así como prospera tu alma el alma prosperaba aun cuando la salud era mala por eso le decía yo deseo amado yo deseo que seas prosperado y que tengas salud y que tengas y que tengas así como prospera tu alma el alma prosperaba aun cuando la salud era mala si la persona es el alma el alma no prosperará a no ser que el cuerpo prospere si el alma si el alma es el cuerpo no hay entonces sentido en lo que Juan dice aquí en el verso 2 de su tercera carta que tengas salud así como prospera tu alma si la persona es el alma el alma no prosperará a no ser que el cuerpo prospere volviendo hermanos a otro de los usos que nos menciona el señor Bain en su diccionario de la palabra alma es refiriéndose a ella como la parte incorpórea del hombre el hombre desencarnado o incorpóreo leamos el texto Apocalipsis 6 dice cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas no dice cuerpos vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo hasta cuando señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos aquí aquí están las almas de aquellos muertos por la causa de Cristo el alma está separada del cuerpo porque Juan dice vi bajo el altar las almas el novio cuerpos ahora y que ocurría con estas almas estas almas estaban conscientes y hablaban dice ahí empezando el verso 10 y clamaban a gran voz diciendo ahora estas almas tenían la facultad de hablar de expresarse de exclamar o como dice aquí gritaban clamaban a gran voz diciendo en el lenguaje sencillo estaban gritando hablando clamaban a gran voz diciendo hablaban ahora no solamente hablaban sino que también se les habló porque dice el verso 11 y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo se les habló entonces debe haber una existencia consciente para el alma después de la muerte o este pasaje es un disparate no tiene sentido en absoluto vemos entonces mis queridos hermanos que en estos pocos textos que acabamos de ver el contexto se encarga de mostrarnos el uso de la palabra alma en cada uno de ellos y nos presenta el alma como un ente separado y distinto al cuerpo consciente inmortal que no perece cuando el cuerpo perece si la palabra alma tiene distintos usos en las escrituras no uno solo una gran variedad pero en la lección de hoy me he enfocado en esa parte que es la que nos interesa a nosotros en donde vemos que somos diferentes a los animales hay un área en la cual somos iguales somos almas vivientes somos criaturas que respiramos pero hay otra parte en la que no somos iguales somos totalmente diferentes en donde tenemos un ser que es incorpóreo inmortal invisible creado a imagen y semejanza de Dios que trasciende la muerte que sigue siendo consciente después de que la vida en este cuerpo se termina seguimos estando conscientes recordamos hablamos se nos habla el contexto es clave en el análisis de este tema del alma los quiero invitar para mi próxima lección hermanos el día de mañana en donde ya vamos a estar estudiando el espíritu el uso de la palabra espíritu en el antiguo testamento y en el nuevo testamento espero que con lo expuesto en el día de hoy ustedes mis hermanos puedan tener un poco de más claridad y entender lo que el espíritu santo nos enseña con respecto al alma el espíritu Gracias.